Hola a todos y bienvenidos a Oxígeno no incluido, me encanta el nombre de este juego Como verán estamos hoy y de nuevo en esta misión al espacio Pequeña misión que hemos estado pues preparando y en la cual quiero destacar Nos está yendo mucho, mucho, quiero decir mucho, enormemente mejor Por supuesto no quiere decir que sea perfecto, pero vamos por un muy buen camino Por ejemplo esta parte de aquí es algo que queremos poner a trabajar muy pronto ¿Se puede poner aquí? No, no se puede poner ahí, aquí sí Queremos poner un cable que llegue hasta arriba y que empiece a mandar energía a toda la base, en pocas palabras También tenemos otro objetivo, queremos cambiar el baño en vez de pasar por este filtro Que bueno, sí por supuesto, queremos que pase por un filtro porque queremos reutilizar el agua una y otra vez hasta la eternidad Pero el punto es que ahora queremos usar el exceso de agua sucia en un jardín En un jardín de... ¿Cómo lo digo? ¿Árboles? Bueno así es como le llame el juego, árboles Los cuales por cierto trabajan en una temperatura un poco distinta a la que estamos acostumbrados Así que yo estoy pensando dejar ese espacio de los árboles por aquí Aquí donde nada más tenemos roca ignia y granito, bueno pues a por ahí mandarlos, ok No tengamos tanta prisa De hecho eso de los arbolitos lo estoy considerando para hacer muy pronto El chiste es que... Digo, a mí me gustaría manejar todo eso aquí adentro y aquí tenemos una zona de jardín Pero no quiero arriesgar pues... La buena temperatura que tenemos ahorita en la base, ok Esa buena actitud la queremos seguir manteniendo ¿Qué les parece? Vean chicos, ¿qué es esto? Uh, vengan por esto You, asco Uh, ¿qué otra cosa más? Uh, tenemos que obviamente habilitar nuevos baños Estos baños los vamos a abrir momentáneamente A ver si los pueden venir a hacer rápido Ah, y claro, están... estamos aislando la base Que ya tenemos que será un 50% aislado Solo nos falta este pedacito de aquí arriba Porque lo de aquí ya está casi hecho Mira esos campeones trabajando Lindsay, eres genial Yo sé, no hay nada de aire Pero eres genial Quiero que lo sepas y quiero que lo sepas por siempre Bien allá, bien allá Ah, también que tenemos este pequeño detalle Ah Queríamos hacer esta válvula Pero creo que de hecho vamos a cambiar de idea O sea, el miedo que tengo Es que el agua fluya Pero que no alegre gastar suficiente agua como la que pasa Entonces que de pronto aquí se vaya acumulando, acumulando, acumulando Y la parte de aquí por estar en esta zona En menos grados Entonces tengamos un percante Un percance Que se empiece a congelar el agua y dañe las tuberías Eso no lo deseamos, no lo queremos Entonces creo que lo ideal Sería mandar a hacer de una vez El jardín de flores Ok Para empezar a gastar agua sí o sí Y vamos a empezar con esto Ok Oh, eso fue rápido chicos Bien No me lo imaginé así de ustedes Pero se los agradezco Por cierto ¿Cómo están los horarios? Ah, bien distribuidos por lo que veo Bueno Podríamos tener a alguien más todavía en este horario Al fin y al cabo los baños son tres Si nos alcanza Bien Ya están trabajando aquí Por fin Hacen directamente lo que yo les pido No sé si sea la mejor agua por la cual ir Pero te lo agradezco mucho ¿Qué más? ¿Qué más? Bien allá Bien allá Excelente Buen trabajo Muy bien ahí Miren ese trabajo ¿Ve? Todo constante y sonante Con entusiasmo Ya ¿Qué más da? Vamos a poner las que faltan Ups, se acabaron Bueno Ya está Eh ¿Por qué se Nunca checo? Informe del siglo 71 Algún día Esto es comida Uh, 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 uh Por cierto Estaba viendo esto ¿Y saben qué? Me gustaría bloquearlo Así es Aunque suena extraño Me gustaría bloquear esta zona De hecho estoy pensando Tendrá de construir esta escalera Y mover un piso Bueno Una casilla No un piso Una casilla más a la izquierda Todo esto Para poner una escalera Y que el dióxido de carbono No salga de esta zona Digo Si me interesa que salga Porque Si no Pues surgen muchos problemas Y no queremos eso Pero lo que me refiero es que Permitir redireccionar El dióxido de carbono ¿Me entienden? Que sepamos Para dónde va Obviamente Estos detallitos Cuanto antes mejor Pero no es lo primordial Ah Aquí tenemos cosas Que no hemos hecho Wow Y está a nivel 9 ¿Por qué nadie pasa? Hmm Curioso Curioso ¿Estás bien? Ya liberaron un poco de agua Por ahí Hey Aquí no está nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Ah Lindsay Si puedes pasar ¿Verdad? Me preocupa La posición Tan adelantada Que tienes Yo sé que eres La mejor cavadora Ya lo demostraste Lo dejas clarísimo Pero ahora está saturada Aunque ya no Que gracias a tus compañeros Si no fuera por ello Estarías ahí Forever and ever Uf Qué valentía Ve que cuánta confianza Tiene Lindsay Es toda una guerrera Toda una confiada Vean eso Gracias Lindsay Oh Fox Con razón Andas paseando Por todo el lugar Síguete con esto Yo creo que después De eso Sí van a venir A hacer esta Inalcanzable No Explícame Por qué es inalcanzable Nada en esta vida Es inalcanzable Quiero que lo sepas Ok Y vienes Porque vienes Punto Ahí de hecho Alguien ya va No, no va para allá Mírala Tranquila Nadie le dice Lo que tiene que hacer Bueno O sea Se yo Pero entienden el punto ¿No? Como que O sea Sabe su trabajo Y punto Se pone a poner Pero No se pone a distraerse Con otras cosas Ya lo que va Bien Vamos a poner Otra casilla Por aquí Muy bien Y veía Nueve Lo agradecería Y vamos a mandar A desmantelar Esta puerta Y ya de paso Esta casilla Y esta casilla También Muy bien Recogiendo arenisca ¿Aquí no hay arenisca En tu base? Ah Era la más cercana Ya te entendí Por cierto Roca Ignea Ah ok Lo que pasa es que Hacer esto con arenisca Es peligroso De hecho Ahora me estoy preguntando Si no debería cancelar Porque por eso Mandamos hacer todo esto Con roca Ignea ¿Preocupaciones? Sí Muchas Sí ¿Sabes qué? Sí No me voy a arriesgar ¿Te imaginas Que se me desmantela Todo esto Por no haber utilizado Roca Ignea? Sería De las cosas más feas ¿Qué onda? ¿Cuándo vuelves A arrancarte? Analizar Y nivel 9 Supongo que ya debo tener Alguien con el nivel suficiente De todas maneras Vamos a comprobarlo Aquí en skills ¿Y dónde estás The Fox? Ajá Según yo Ya deberías poder De hecho te voy a dar El otro sombrero Uh no 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 Uh se va a estresar mucho Sorry The Fox Te acabo de rellenar la vida Voy a procurar Que esto sea Lo menos doloroso Para ti Total Te la vives Dentro de la base ¿Qué más da no? Un poquito de sufrimiento ¿Qué más da? A ver tu estrés Wow Lince hace mucho Fiera también eh Uf 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 Ya te ganó ¿verdad? Fiera Muchas gracias Eh ya está medio calentado Este pobre The Fox Yo creo que ya lo voy a cancelar Vete 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 descánsate Sí 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 ya te entendí Ok tranquilo Aquí hay camillas Bueno había camillas Aquí hay camillas Ok Listo The Fox Por favor Discúlpame Sé que fue muy cruel de mi parte Fiera lo siento También tú Pero uff La verdad lo lamento ¿Qué puse eso? No entiendo No sé con qué intención era Gracias Ya ya con eso De hecho voy a poner una puerta aquí Que no va a ser permanente De hecho me gustaría No dejar ninguna puerta Sino que esté perfectamente sellado Vamos a ver qué nos llegó Tripas irritables Gastrofobia Gastrofobia Estómago sin fondo Este es el mejor Pero es de arte Así que Eh Supongo que voy a tomar estas De verdad No quiero más artistas aquí Nadie más debe ser más artista que yo Ok Chicos Hemos dejado mucho este Este lugar ¿no? Podríamos seguir avanzando Ah ya entendí Por qué no avanzan Ok Vamos a cambiar de lado ¿ok? Vamos a hacer esto así ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Les gusta? A mí me gusta Y unas escaleras por acá Estas escaleras así Nivel 8 también Por favor Per favore Y Vamos a poner nuestra pequeña Valvulita Que nos va a permitir Contener la cantidad de agua Que pasa Uh Al revés Siempre recomiendo ese pequeño error Clásico Clásico Son clásicos Y clásicos Como dice Ahora Esta agua fresca Que sube Quiero que una parte De ella Viaje Para la derecha Quiero que la prioridad Sea esto ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente ¿Cuál es el camino más corto? Yo creo que sería por acá Sé que suena extraño esto Pero como aquí vamos a aplicar Todo esto Pues entonces ya no me urge ¿No? Podríamos hacer Una línea recta por aquí Y de hecho Me di cuenta de algo No tenemos conectado esto Ahora sí Ya no debería haber Ningún problema T.Fox Hay otras cosas Que tienes que investigar Por favor Como esto ¿Quién es el de mayor estrés? T.Fox Aguanta Está aguantando Le podríamos hacer Un estudio Mucho más bonito Podríamos poner Un poco de decoración Sí Porque por supuesto Así como está Se va a estresar Ok Podemos seguir aumentando Hasta aquí Y estas también Aquí un poco Y aquí un poco Se vea bonito Si no decente O maravilloso Por lo menos bonito ¿No? Bien Ahora tenemos mucha comida Fantástico Lo que todo colonista desea Comida Mucho alimento Gracias Gracias Ah Cuanto más apresuren Yo lo voy a agradecer ¿Ok? Bien acá Bien acá Todos estos detallitos Chicos Todos estos detallitos Cuanto antes Mejor ¿Ok? Aquí ya terminaron esto Eso quiere decir Que ya podemos cerrar aquí Muy bien Cuando puedan Bien Aquí como están Excelente Esto Esto es lo máximo Pero si alcanzan Así que no voy a construir Las escaleras por ahí Bien De hecho Podríamos venir A limpiar agua acá En vista de que Ustedes fueron Quienes la contaminaron Creo que será lo más ideal La zona de árboles Podría ser aquí De hecho Vamos a medio Hacer un hueco aquí Medio ¿Ok? No es el definitivo Esta parte de separación Aquí Ah Está bien ¿Ven? Si separando Este lado Está excelente Los agricultores Haciendo su chamba Sin duda Yo creo que Podríamos bajar Esta pared Ahora Eh Yo creo que está bien Así Sé que suena raro Usarlo por aquí Pero es que quería Algo como más Simétrico Bien ahí Bien ahí Wow 7 7 todo Creo que me excedí Un poco Por cierto Escuché que Tfox Efectivamente Terminó otro Uff Eres rapidísimo Tfox Ya Esto Esto es poca cosa Para ti El estrés Si te está subiendo Pero va lento Creo que le va Mucho peor A los otros 9 por allá Que eso me urge También un poco Si porque El agua se nos está Agotando De hecho Hablando de 9 Un 9 aquí Un 9 acá Tampoco estaría Tan mal Wow Lindsay Bueno Si Cabal es lo tuyo Lo tienes clarísimo Ya me doy cuenta Ok Es cada vez que no hay comida Refrigerada Cuando pasa esto Por aquí Ok Proyecto un poco Abandonado Está bien No pasa nada Tal vez Si me urge Subir más Y tal vez Me urge También Desmantelar Estos de una vez Y pegarlos más Si yo creo que si Hambriento ¿Quién está hambriento? Nadie debería Estar hambriento Ay Que Que infelices Son de verdad Se pasan de lanza Tantita mala comida Ok Lo admito Si la cosa más Aborrea del mundo Pero oyes Tienen alimento Sean agradecidos Bueno Excelente Excelente Eh Vamos bien allá Oxígeno Si entiendo Este es hidrógeno Que les puedo decir ¿No? Cositas Cositas Detalles ¿No? Pero oye Lo están haciendo muy bien A ver ¿Cómo no hacen máscaras? O sea No trajes senderos Simplemente máscaras de gas Sería fantástico Que hubiera Como esa tecnología ¿Saben? Para situaciones como estas Que requieran Menos ingredientes Pero que sea algo Que te permita Trabajar así Porque todo el traje Llega a ser muy molesto Ok Y aquí también Tenemos que desmantelar Y aquí también Tenemos que desmantelar Y aquí también Tenemos que desmantelar Y toda esta parte Yo diría que nueve Por favor Porque se tiene que desmantelar Bueno De hecho les van a ganar Si ellos avanzan más rápido Se nos va a meter Todo ese hidrógeno a la base Que por cierto Hidrógeno en treinta y tantos grados Centígrados No sé que tan chido esté Supongo que pongo Una primera cubierta así La aislante Y luego pongo Este ¿No? De hecho No sé cuánto espacio Requieren estas plantas Vamos a picar también Aquí arriba Por si las moscas Hey Gracias chicos Se los agradezco mucho Ahora sí Ya podemos subir hasta aquí Y podemos mandar A desmantelar Estos ¿Ok? Lo que nos sobre Escucha bien Lo que nos sobre Vamos a mandar para allá Es hora que terminen de picar Uh, 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 uh No Linsy, Linsy, Linsy Te cachamos en tu Frenesí de 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 construcción ¿Ok? Aguas No, no quiero que hagas eso Así No por ahí Linsy ¿Ok? De hecho Porfis Esto tiene prioridad 9 Uh Linsy De verdad Que vas a destrozar todo Ah, te voy a volver a mover Te voy a mandar muy lejos Esta vez A ver si por aquí Comienzas a trabajar Ah, dale Dale chance a Catalina Que termine esta parte ¿Ok? Gracias La fiera Gracias fiera Eres más Dedicado a la deconstrucción Que a construir Eso si me he fijado Uh Cuanta suciedad aquí Fiera Gracias Eres tú Yo no quiero que regresar A Linsy Creo que si la mantuve distraída No haciendo otra cosa Wow Perdí a Linsy Supongo que es la hora de la comida Por eso no está Bien Bien allá Sí Yo quiero un constructor Y un cavador Eso es lo que quiero Si vuelvo a llegar A los duplicantes Necesito un constructor O cavador Y por supuesto Vamos a requerir Otras barracas Aquí abajo Podrían estar las barracas Junto a la parte de ¿Sí? ¿Conviene? No sé Lo estoy pensando ahorita Luego esta Uy Un clic equivocado por ahí Ya saben Cuando esto carga Suele trabarse un poco Y una puertita Acá Y acá Gracias Qué bueno que nadie se quede atorado aquí En esta ocasión Es un milagro Es un milagro Ah Vamos a tener que destruir nuestras plantas Va gratis ¿Verdad? Supongo que va el riesgo Y sí Tendremos que quitar todo esto Lo lamento Vamos a dar una prioridad Algo importante Para que lo vengan a hacer rápido Y esto También estaría fantástico Que lo vengan a hacer rápido Todo quiero que lo hagan rápido ¿Qué les digo? Así soy Soy un poco desesperado Eso sí Lo comprendo Lo admito Y lo reflejo Un rico geyser Ya vamos a conectar esto Ya vamos a conectarlo También aquí tenemos Bastante energía Este cable Tendría que pasar por aquí Aquí es bastante cobre Lo que voy a requerir ¿Por qué te quedas así Parada, Lincey? Lincey, Lincey Ah ¿Eso fue un bug? Porque si fue un bug Eso fue muy incómodo Ajá Bien Aparentemente No Necesito tener Tres casillas Supongo Vamos a probar ¿Ok? Vamos a plantar Esta cosa aquí Luego veremos ¿Qué hacemos? Constructor 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 Farming Tadie Operating Eh Tripas irritables Dimensionalmente inepto Uff Ineficiencia de lejiga Uff Ahí creo que está padre Esta semilla mejor Ay ay Bueno ya tenemos Otros baños Así que yo creo que ya Podríamos venir a trabajar esto ¿Ok? La primera es desmantelar esto Este tubo Este tubo es el primero Que hay que desmantelar Y aquí tendríamos que poner Otro Tendríamos que poner Uff Primero la prioridad Tendría que ser esta ¿Ok? Primero me interesa Que entre Al sistema Eso es lo primero Vamos a ver Si pueden venir a hacer esto Rápido Y a ver Que sucede Ah no Este es triste Eso me sirve Igual para saber Solo necesitas Agua ¿Ok? Agua sucia Lo puedo conseguir Confía en mi Gracias Ya vamos a empezar Con los problemas Ya vamos a empezar Ya lo veo venir Ya lo veo venir Ya lo veo venir No, no me interesa El puente Exacto Me interesa Esto Que repito Tiene que ser esto En nueve Espero que alguien Venga pronto Porque lo necesito Hacer ya Vamos chiquitines Vamos Esto es prioridad Todos los demás Son juegos Eso Bien ¿Ok? Ahora si Ya que tenemos Eso ahí Vamos a manterar Esto de acá Prioridad nueve Y tenemos que empezar A diseñar Este tubo ¿Ok? Una vez que no Pase por ahí Lo vamos a mandar Por acá ¿Ok? Y luego Seguirá subiendo Por este lado Lo más seguro Es que por acá Dentro Hasta aquí ¿Ok? Así de sencillo ¿Se puede hacer? Yo digo que sí Se puede hacer Ah, fiera ¿Qué haces por aquí? Ah, no es Lindsay Está bien Está bien De hecho Ah, qué más da Cerramos aquí Y listo ¿No? De todas maneras Todavía falta Esta parte De aquí Que de hecho Podría O sea Eliminar Esta parte ¿Ok? Y podría venir Y Llegar hasta acá ¿Sale? No tengo ningún problema Con hacer esto Pero digo En sus tiempos libres Porque ahorita Tengo Otras prioridades Chicos Otras prioridades Bueno, eso va a mentir Bien, campeones Muy bien ¿Requieren una escalera? No se preocupen La tendrán Mejor aún Esto tendrán Y por supuesto Aquí Necesitamos más cobre Es muy probable Pero no se preocupen Ya lo verán Ya lo verán pasar Ahora tendríamos Que probar esto Si realmente funciona Voy a inhabilitar Estos baños Por mientras Uy, uy, uy Aquí está Aquí Y aquí Esto ¿Por qué no sirve? Porque podemos generar Además Más energía Con eso Una energía Que me interesa Una energía Que yo ya manejaba En otros lugares En otras partidas Estas maderas Me sirven Digo Honestamente había olvidado Que es lo que necesitaban Pero Ya está Lo he hecho Hecho está Y vamos a empezar Con Este despapalle Exacto Este igual lo desmantelamos Este igual lo desmantelamos Ah, yo creo que vamos muy bien Más tecnología Cierto, cierto, cierto Cierto Aquí está Y yo creo que Ya podríamos empezar A dejarle bien bonito Este lugar a T-Fox ¿No lo creen chicos? Ah, la cocina Ese es Uy Uy, uy, uy Esto me suena A Release The water ¿Cuánto? 500 gramos Creo que es poco Vamos a mejor manejar 1000 gramos Un kilo Yo sé Suena extraño Pero Es un kilo Lo que Es lo que dice ahí Eh, así Al fin y al cabo Y esta bomba está Desconectada Venga chicos Vamos Despabilen 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 Esto me duro que más Aquí ya podemos dejar buenos foquitos Porque vamos a tener una fuente de energía De hecho Me interesa que abarque la mayor cantidad de plantas Y bueno Luego veremos lo de mantener fría esta área ¿Ok? Aquí yo creo que voy a poner Whisword Literalmente así por mientras Para que pues bueno Se mantenga fresco De ese método Luego utilizaremos un tipo de Radiador o algo así Aunque consuma más No pasa nada Aquí pues no he probado los baños todavía Para saber si sí funciona Yo supongo que sí Ahí está Gracias, gracias La verdad Él lo va a agradecer mucho De hecho Ahora T-Fox es el que tiene la mayor cantidad de estrés Y eso pues sí me preocupa Bien Campeones Ahora me tienen esta parte aquí Por favor Gracias Te tenías que meter Supongo que sí Bueno fiera Tú lo decides Tú decides Tú decides cómo trabajas Solo diré que no eres el más limpio para trabajar Eso es todo Lo voy a decir Y me retiro Ahora ¿Alguien ha venido a cambiar esto? No Nadie ha venido Ah Sí Sí han venido Excelente El agua está llegando aquí a 45 Y se está retirando a 20 y tantos Uy, uy Está bajando muy rápido A 18 ¿Cuánto llegará acá? Uh Si es necesario Quitamos un puente No sé Lo cortamos por aquí El chiste es que Quiero evitar Problemas Que el agua no se me congele Empiezo a creer Que tal vez es demasiado Como supongo que podría ser demasiado Esto de aquí tiene más importancia que nunca Ok chicos Así que muévanla Muévanse Que eso urge Mira ya empezó A Detenerse Oigan Aquí ni limpia No lo puedo creer Tampoco es que esté muy sucio Pero bueno A ver Quiero ver eso Eso Ahí va creciendo Mis pequeños arbolitos Lo malo es que se toma el agua Así como llega Se la devora Pero bueno Es lo de menos Es lo de menos O sea El chiste es tener ahí En esas pequeñas plantitas Y el carbón El carbón va a estar aquí Por aquí va a estar el carbón Estoy muy entusiasmado Con este proyecto Chiquito Pequeño Proyecto Ok Es más Si hacemos un piso más Aquí abajo Podría ser interesante Hora de bromas Sí Ya pueden dedicarse a eso Bueno Por supuesto Las casillas de aquí Son nivel 9 Eso me urge Que más que nada Porque el agua Bueno Por lo menos El agua está así Pum Cayendo directamente Es más Quiero ver el agua 25 grados centígrados De todas maneras No es la temperatura Ideal O sea ¿A qué temperatura Está pasando por aquí? A 25 A 25 A 25 Ah Creí que Se me formaría Más rápido La temperatura Supongo que es Demasiado caliente Podría crear Mis propias plantaciones Aquí de Whisword De hecho Voy a desmantelar Este Voy a hacer un hueco También aquí Yo creo que Voy a plantar Dos de estas Las vamos a quitar De No sé Por aquí abajo Hay una Por aquí abajo Hay otra Podríamos quitar Esas de allá abajo Más ¿Qué me impide Tenir por esta? Nada, ¿verdad? Sí Me lata que sí Hagamos ese pequeño espacio Ah Ya llegó alguien más Por favor Un constructor Y no hace investigación Y es inmune A la comida Turner Creo que Eres bienvenido A esta base Pero antes de que Caigas En nuestra sagrada Tierra Tienes que hacerte Una cama Campeón Ok Nivel 9 Esta camita Y estas puertas Hay que abrirlas Wow Te Fox Te Fox Te Fox No estás nada bien No estás nada bien De hecho Vamos a hacer algo Con Te Fox Vamos a generar Un horario De emergencia Eso voy a hacer Un horario de emergencia Aquí está Y vamos a poner Dormir 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 Ya 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 te puedes ir Estos baños No sé por qué no los he destruido Así soy yo Uff Si por favor Descansa Duerme Bastante Ok Vamos a tener que hacer Pues un espacio Por supuesto Habilidades de chico nuevo Turner Dijimos que vas a estar Dedicado a esto Ok Enorgullécenos Por favor Vamos a ponerle Trabajo Turner Tú serás dedicado Vas a ser nuestro Fiel siervo Para siempre Para acabar Y construir Ok Y a todo lo demás Mira Hay support Con eso Valtar Uff De Fox Cometí un error De verdad Un dedazo ahí Cambió la historia Para siempre Ahora 9 y 9 ¿Por qué no han venido A terminar a hacer esto? ¿Tan difícil es esto? ¿Para ustedes? ¿De verdad? Mira Te puedo descansar De todas maneras No está siendo suficiente A ver Vamos a tener que realizar Otra cosa Bahías médicas Aquí están Esto Necesitamos Una sala De spa Que podría estar Cerca de los baños También he dicho Podría estar Por aquí cerca Mira aquí Ya tenemos Conectada la energía Ok Así que O bueno Por lo menos pronto Va a estar conectada La energía De verdad No Te estamos Dando Suficiente Antiestrés No ¿Sabes qué? Horario No Te vamos a tener que poner A dormir todo el día Sí 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 A ver Está muy cañón Tu situación Necesito que baje Mucho más Tu estrés No me quiero arriesgar Pero sé que aquí Tienen prioridades Ok Vamos campeones Necesitamos corriente Aquí ¿Qué onda? ¿Ya decía yo? Me tienen miedo Te Fox Uno Sí Es normal Es normal Que me tengan miedo Ok No quiero decir Pero pues sí Es una bestia Qué bueno Ey Baños limpios Velado bueno Anímate Fox Todo va a salir bien Sí Tienes un mejor lugar Para trabajar Tú puedes Ok Échale ganas Échale ganas Bajando sus tres Está bajando Está bajando Ok No puedo permitir Que vaya a ninguna otra parte Que no sean las oficinas Por lo menos hace lo que le gusta Mis niños La energía Es que también Es que también esto urge ¿Qué les puedo decir? No los puedo condenar A no hacer esto Ok Nada Estaba checando De hecho Vamos a tener que eliminar Estos pequeños espacios Ok Pero aquí esto urge Ok Urge esto Si no No sirve de nada Todo lo que estamos haciendo Es más No necesitamos Estas escaleras Ahora que las veo Ahórrense ese tiempo ¿Dónde estáte Fox? Ok Ok Está bajando el estrés Bien allá Requerimos Aquí Esto Ok Tenemos que pasar De energía grande A energía corta Pero también requerimos Pilas Si no esto no va a servir ¿O sí? Ah pues una acá ¿Qué más puede pasar? Vamos niños Todo está nivel 9 Hacerlo Para ustedes No debería conllevar Ningún tipo de reto Ok Esto a esto Ok La cocina Dijimos que la queríamos Poner aquí Ok Yo creo que lo ideal Sería subir Una Una casilla aquí Por cualquier cosita Que pueda pasar Algún accidente De ups No alcance el baño Ups Sucedió esto O aquello Oye se me salió De control esto Lo que sea Yo creo que lo mejor Es tener Esa pequeña respuesta Ok Gracias Gracias campeón Ya pronto Ya pronto Yo los veo trabajando ahí Los estoy viendo Hacer lo que deben hacer Todo excelente Tfox Ya está 29 Uff Luego lo regreso Al otro horario Ok Nada más es por mientras No quiero que mi campeón Se me desmaye por ahí Ahí claro Requerimos agua 1 2 3 4 5 6 7 Ok Cuando queramos más agua Esto lo puedo aumentar Aunque Cantidades pequeñas Me permiten Tener esto bien Así que No sé qué decir Ah Supongo que es aquí En comida Tengo que poner Una aquí Y tengo que poner Otra acá Para mantener fresca Esta zona Tornar Gracias Tornar Veo que estás adaptándote Muy bien A este espacio Sí Sí Yo creo que voy a tener Que abrir Esta parte De aquí Yo vamos a cancelar Estos Lo que pasa es que Esto lo cambié Ah Pero podría poner Aislante también Por acá ¿No? Sí Yo creo que lo puedo hacer Sin problema Bien Ahí tenemos Agua Este tubo Mira Excelente Vamos Campeones Vamos Vamos Run 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 Ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos Esto Esto de aquí Por favor Mis chicos Esto me urge Para que empiecen A trabajarlo Es un segmento Es toda esta parte De aquí Si lo pueden hacer ¿Verdad? Y sabes que No les voy a mentir Este pedacito También sería Fantástico Y bueno Se acabó El horario Bueno Te Fox Se la vive Durmiendo Y de hecho Se me antoja Ya quitarle Ese horario Algo Muy relajado Por aquí Este Tendríamos que poner Un adaislante Para que siga fluyendo Los aires Ok Ay Ay ¿Qué te costaba Hacer eso? Ah ¿Cómo que Storage Never ¿Cómo que Orgánico? No Copiar Y pegar En todos Estos Excelente Ese es el que Debe tener El de orgánico Si Si es A ver Fiera Fiera Del lado Correcto De la casilla Por favor Safira ¿Qué onda Contigo Con tu vida? No Es cierto No No entras No ¿Cómo? ¿Qué? Ustedes lo vieron ¿Verdad? Fiera ¿Cómo sales? Te quiero preguntar O sea Fiera ¿Qué onda con tu vida? Agradece que no te quedas atorado Y para siempre ¿Cómo que no tienes energía? ¿Dónde no estás conectado? Ay En serio Chicos Una pieza Una casilla Nada más Es todo lo que tienes ahí No lo hacen Muy mal Miren Muy mal Creo que voy a poner Otra Y la zona de investigación La voy a dejar aquí abajo Y como han de suponer Ustedes Aquí también voy a poner más Ok Pisos para que esto se mantenga Siempre con energía Muy bien Aquí podríamos empezar a poner Pup Pup Esto es una planta Aquí Si es una planta Que está aquí Esto es Uno Dos Tres Ya Supongo que sí Y aquí abajo Lo ideal sería Cambiar A este tipo de piso Veamos que llegó No creo que acepte Otro trabajador Esta sí De oxígeno Vamos decente Y eso Cuando no estamos Utilizando agua Para generar oxígeno Por ahí Todavía estamos Muy bien salvados Nice Eso quiere decir Que The Fox Ya puede regresar A su horario Normal Horario The Fox Ya te voy a regresar De nuevo Este se puede llamar Emergencia Ok Solo que no me interesa Que estas Tengan nivel tan alto Ok Pero todo lo demás Sí Ah The Fox Tú ya podrías Empezar a trabajar Ni te hagas Ay estoy cansado Porque ya me di cuenta Que no Hambriento ¿Quién está hambriento? Bueno sí Los que se van Hasta el otro lado Del mundo Para conseguir Pues sí ¿Verdad? Interesante esto No 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 Ni te me vayas Ni te me vayas Ni te me vayas La zona de investigación La podría dejar Mucho más al nivel A este nivel Ok Fueron un poco De la parte céntrica De la base La podríamos dejar bonita Podría ser Una muy bonita Zona de investigación Pero ya estamos En el ciclo 83 Ok Bueno yo creo Que me voy a quedar Con esta cosita De acá Miren que bonito Árbol Ok Esta Es nuestra pequeña Semilla A un mundo mejor Ok Aprovechando El agua sucia Bueno Espero que hayan disfrutado Mucho de este episodio Yo me voy a despedir Porque si no Luego los episodios Se quedan muy largos Y procuro que siempre Sean entre aproximadamente 10 ciclos Aunque sea en alta velocidad Entonces como ya saben Si les gusta esta serie Pueden dejar su comentario Su like Suscribirse Si no están suscritos Y nos vemos En un próximo episodio Bye bye Está genial ¿no?